Buenos días, quisiera leer las escrituras que se encuentran en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento, en el capítulo 6. Lleva como título, La queja de Dios contra Israel. Y dice así, Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balak, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amén. Israel respondió a la petición de Dios, tratando de apaciguarlo con sacrificios, esperando que los dejara en paz. Pero los sacrificios y otros rituales no bastan. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Quiere que su pueblo sea justo, recto, misericordioso y humilde. Dios quiere que seamos sacrificios vivos. El libro de Romanos nos habla, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sólo que realicemos actos religiosos, este no es el propósito solamente de Dios, sino que vivamos correctamente. Allí, en el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice, Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, ni se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. También nos habla allí en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, y dice la Escritura, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Allí encontramos que es imposible vivir una vida así de firme, sin el amor transformador de Dios en nuestros corazones. Las personas han probado todas las formas posibles de agradar a Dios, pero Él dejó en claro sus deseos. Quiere que su pueblo sea justo y misericordioso, y que camine humildemente con Él. En sus esfuerzos para complacer a Dios, examine esas áreas con regularidad. ¿Es usted justo en su trato con la gente? ¿Muestra misericordia con aquellos que le hacen daño? ¿Está usted arrepentido y está allí aprendiendo a ser humilde? ¿Sólo los que obedezcan a Dios porque quieran complacerlo, viven en una relación adecuada con Él? Vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 14, el versículo 3, y dice así, Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Nadie es perfecto, excepto Dios. Todos somos culpables ante Él. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos habla que necesitamos su perdón. No importa lo bien que nos desempeñemos, ni lo mucho que logremos comparados con otros. Ninguno de nosotros puede jactarse de su bondad. Cuando se compara con los estándares de Dios, Él no solo espera que le obedezcamos sus principios, sino que quiere además que le amemos con todo nuestro corazón. Solo Jesucristo ha hecho esto de una manera perfecta. Todos somos insuficientes. Por lo tanto, debemos recurrir a Cristo para salvarlo. Dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Le ha pedido ya a Jesús que lo salve? Ahora, en San Mateo, capítulo 6, versículo 16, Jesús enseña sobre el ayuno. Y dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará el fútbol. Amén. Aquí vemos que Jesús, aparentemente, Jesús contradice allí a las leyes del Antiguo Testamento, que hablaban sobre la necesidad de ayunar. Pero jamás las leyes fueron dadas con el propósito de que el hombre o los hijos de Israel se olvidaran de la misericordia, de hacer bien al prójimo y de extender la mano al necesitado. Y vemos que este pasaje nos lleva a pensar y analizar lo que Jesús nos dice. Es muy fácil pasar por alto la gran misericordia con que se escribieron las leyes del Antiguo Testamento. Y vemos realmente que Dios creó las leyes, pero se distorsionaron con el paso de los años y se convirtieron en justificación para la venganza. Lo que Jesús atacó fue la mala aplicación de la ley, no necesariamente el hecho de que las personas pudieran ayunar. Ayunar, no tomar alimento con el propósito de emplear el tiempo en oración es noble y dificultoso. Nos da tiempo para orar. Nos enseña autodisciplina. Nos recuerda que podemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar los dones de Dios. Jesús estaba condenando allí la actitud de hipocresía al ayunar porque buscaban ganar la aprobación de la gente mediante el presentarse allí con sus rostros expresando que estaban en ayuno. El ayuno era obligatorio para los judíos. Una vez al año, en el día de la expiación, los fariseos ayunaban voluntariamente dos veces a la semana para impresionar a la gente con su santidad. Jesús recomendó actos de auto-sacrificio hechos en silencio y con sinceridad. Buscó él, allí cuando escogió a sus discípulos, buscó personas que los sirvieran con buenos motivos, no para satisfacer ansias de alabanza. El libro de Isaías, capítulo 58, versos 6 en adelante, nos dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugor? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu rectaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el chugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Dios habla sobre los deberes que tenemos como creyentes en Él. El pueblo de Israel no escuchó las advertencias de Dios, continuó en el formalismo, haciendo una profesión falsa, practicando la contienda y no obedeciendo a los requisitos divinos que son la bondad, la benevolencia, la generosidad, la misericordia y a estar sensible a los que menos tienen, los pobres. Y así ya no tenían las promesas de protección, de satisfacción, de luz, de vida abundante, de salud, por lo cual les habla el Señor y les habla sobre la necesidad de la verdadera adoración, que era algo más que un ritual religioso, más que asistir al templo todos los días, ayunar y escuchar la lectura de las Escrituras. Esta gente había perdido la clave de una relación viva y eficaz con Dios. Él no quiere que actuemos piadosamente cuando tenemos un pecado sin perdonar en el corazón y llevamos a cabo prácticas pecaminosas con las manos. Aún más importante que la adoración y la doctrina correcta es la compasión genuina por los pobres, indefensos y oprimidos. No podemos ser salvos mediante obras de servicio si no tenemos fe en Cristo, pero nuestra fe carece de sinceridad si no alcanza a otros. El ayuno quizás nos beneficie física y espiritualmente, pero es su mejor parte sólo ayuda a las personas que lo realizan. Dios dice que quiere que nuestro servicio vaya más allá del crecimiento personal que produzca acciones de bondad, amor, justicia y generosidad. agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo es agradarlo al aplicar su palabra a nuestra sociedad. Padre santo, te damos muchas gracias porque aún tú sigues esperando de nosotros que podamos allí ser justos misericordiosos y que podamos caminar humildemente delante de tu presencia. Pero tú esperas que nosotros podamos dejar todo aquello que nos separa de ti y en esta mañana pedimos que la obra de tu Espíritu Santo nos convenza y nos dé a conocer aquellas obras que están en nuestros corazones y que necesitamos quitar. Tú has planificado desde antes de la fundación del mundo allí enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y así poder conquistar esa gran salvación para cada de nuestras vidas. Señor, pedimos que en este día tu presencia siga manifestándose en nuestra vida diaria. Te damos gracias porque allí tú estableciste para tu pueblo Israel que debían guardar un día en ayuno y en oración pero debían hacerlo con corazones sinceros sabiendo de que tú contemplas el corazón y miras aún las intenciones que están más profundo allí que están en la parte más profunda de nuestro ser por eso en esta mañana reconocemos que las leyes fueron dadas para nuestro bien y que no debemos Señor allí olvidarnos de la misericordia del hacer el bien a los demás porque esto es lo que a Dios le agradece. le damos gracias Señor por todas las veces que tú nos permitas apartar un tiempo allí absteniéndonos de los alimentos para poder así dedicarnos a la lectura y a la oración y a la búsqueda de ese gran propósito y el gran anhelo que está en tu corazón para cada una de nuestras vidas le damos muchas gracias te rogamos para que tú nos des un corazón que esté dispuesto a obedecerte a oír tus advertencias y a volvernos a ti para que podamos así practicar la bondad la misericordia atendiendo al pobre al necesitado con generosidad señor en esta mañana te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias amén exaltado en los cielos ven y vienes del lugar eres digno de alabar no hay otro nombre igual exaltado en los cielos ven y vienes del lugar eres digno de alabar no hay otro nombre igual exaltado en los cielos ven y vienes del lugar eres digno de alabar no hay otro nombre igual exaltado en los cielos ven y vienes del lugar eres digno de alabar no hay otro nombre igual que es es vienes